Lo que sí tenía claro es que quería ser muy honesto con lo que fuera a hacer, no rendir mis naves al mercado y no traicionar mi concepto de lo que la música tiene que ser. Hola, yo soy Gali y hoy en la Música Podcast está conmigo uno de los artistas más influyentes en la música del mundo entero, Alejandro Sanz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a ti? Bien. Un placer estar aquí contigo. No, y a mí, imagínate, yo crecí, mis padres me tuvieron muy joven y en los noventa crecí escuchando tu música en todos los carros de mi mamá y de mi papá. Era el álbum que estaba yo creo que de repetición a toda hora. Llegó a mi papá a comprarme mi primera guitarra. Sí, sé que todas tus canciones de verdad han sido para mí parte de mi carrera musical. Además es que claro, en esos años se escuchaba la música de otra forma. Exactamente. Te comprabas el casetito y le dabas vueltas y dabas vueltas. No, y en Venezuela, en ese tiempo yo estaba en Venezuela en el 98, yo vengo acá en el 2000 y imagínate, mi papá era mi setor en medio, o sea, la pasaban en la calle, siempre me llevaban a todos lados porque no tenía quien me cuidara y eso era para arriba o abajo el caseto. O sea que mis primeros gustos musicales vienen del carro de mi papá. ¿Ah, sí? Claro, mi papá cuando íbamos de viaje al sur, nosotros vivíamos en Madrid, pero todas mis familias del sur, de Cádiz, Sevilla y entonces son como 7, 8, bueno en aquel entonces eran 12 horas de carro. Claro. Y eso era con los casetes de flamenco, de Loli Manuel, de las cosas que le gustaban a él y entonces claro, esa fue la música que me fui formando. Entonces yo muy chico escuchaba Paco de Lucía, mis primos escuchaban parchís, te quiero decir, escuchaban cosas de niños. Claro. Yo escuchaba cosas ya de adultos, ¿no? O sea, porque esa era la música que mi padre me inculcó. ¿Te recuerdas cuál fue esa de las primeras canciones que te aprendiste a cantar y tocar? Todas de flamenco seguro. Las de Loli Manuel, por ejemplo, toda la bulería de Loli Manuel que tiene unas letras maravillosas y luego en la guitarra lo primero que, bueno, lo primero que aprendí a tocar, yo aprendí a tocar la guitarra porque mi madre me quería quitar de la casa como fuera porque la pobre no podía ganar nosotros. ¿No estaba? Y entonces fue a apuntarnos a una clase de karate, pero estaba cerrada y entonces había una escuela de guitarra al lado y me apuntó a la escuela de guitarra. Si no era una era otra, pero con tal de que estés fuera de la casa haciendo algo. Yo digo que el mundo se perdió un gran karateka. Tú hubieses sido top representante de tu país en las olimpiadas de karate fácilmente. Yo le digo lo mismo a mi esposa. Mi hijo es músico también y está en una escuela de música y ahorita acaba de hacer una obra de teatro en su escuela y pasaron el último mes hasta las 8 de la noche. Le digo, mira, mejor que esté en la escuela haciendo música hasta las 8 de la noche que esté buscando qué hacer por ahí. No, la música yo además siempre fui muy introvertido de pequeño. Ok. O sea, no me gustaba tanto jugar al fútbol o tal. Me gustaba meterme en mi cuarto y entonces con mi guitarra me encantaba. O sea, ese mundo era fascinante para mí. O sea, era una forma de viajar. Era muy fantasioso. Yo recuerdo que mi madre me quiso meter en la escuela de los salesianos que eran de curas. Pero no teníamos dinero. Entonces tenían como unas becas que para los niños tal, pero a mí no me habían enseñado a leer todavía. Yo era muy chico. Entonces te ponían, se entraban y te regalaban un lápiz y un cuaderno y tal. Tenías que leer una cosa y luego contarla. Ok, ok. Y yo no sabía leer. Bueno, entonces yo me inventé una historia y se la conté al cura. Que supuestamente era lo que estaba ahí o no? El cura sabía que no estaba eso. No, pues el cura sabía. No, le dijo el cura a mi madre y dice, mira, me encantaría porque tiene una imaginación increíble, me encantaría aceptarlo, pero no podemos aceptarle si no sabe leer. Leer. Y yo, bueno. Y nada. Se perdieron los curas también. Sí. Mira, yo te traigo un regalo, Alejandro, que de mi colección yo siempre agarro como los álbumes. Más que mi esposa no vea que me lleve esto de la casa. Pero es el disco de Glass House de Billy Joe, de lo que voy a traer este obsequio para ti. Oh, muchísimas gracias. Para que lo tengas en casa. Pero esto es una joyita. Sí. No sé, me identifico mucho con ese álbum y sé que te va a gustar también. Muchas gracias, hermano. No, gracias a ti. De verdad, qué gran regalo. O sea, es que estoy, además, justo me cambié de casa y estoy poniendo el sitio para escuchar vinilos en la biblioteca. Y entonces, wow, me encanta. Creo que ahorita, hoy en día, es muy sencillo compartir música. Es muy bueno lo de los playlists. Sí. Esa cosa está genial. Creo que ayuda a que la gente descubra nueva música. Pero también este tipo de cosas tienen un lugar especial en la casa, digo yo. A mí me provocan mucho los discos. Sí. Porque, a veces, es otra forma. No sé cómo decirte, pero a mí los playlists y tal están bien. Claro. Pero se pierde un poco de control sobre lo que escuchas y sobre todo la forma en la que la escuchas. Sabiendo cómo está la música hoy en día, ¿cómo te preparaste para Palmeras en el Jardín? ¿Cómo fue el proceso creativo de hacer esta canción? Bueno, lo primero que tuve que hacer es aislarme de determinadas opiniones, ¿no? Sobre todo, ¿no? Claro. De gente que es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque el algoritmo, porque en no sé cuánto, a mí los únicos números que me importan son el 3x4, el 4x4, el 4x4, el 4x8, el 8x8. Exactamente. Y la vez que saqué un disco, sorprendió mucho, porque yo hacía algo que no estaba haciendo nadie. Claro. En España solo escuchaba pop rock hecho por grupos y tal, y aparecí con un disco que era baladas con letras, cuidadas y emocionales. Entonces, he recurrido a lo mismo de siempre que es hacer lo que me gusta hacer y lo que sé hacer. Y no fingir, y no fingir. No, y caer en lo mismo, yo creo que es el grave error. O sea, prefiero esperar 10 años más para escuchar un disco nuevo tuyo que no sea auténtico. Yo creo que ahí es donde está la magia de tus temas. O sea, más allá de estar al tiempo, siento que más bien ha hecho para toda la vida y también siento que atocas puntos que son muy importantes del amor. Porque cuando lo escuchas en canciones, te llevan a lugares. Pero también quería preguntarte sobre si trabajaste con Casta y con Spelllove en este tema. Que son chicos mucho más jóvenes, que están ahorita quizás haciendo otras cosas, otros sonidos. ¿Cómo fue esa dinámica de trabajar con ellos? Pues fue increíble, porque ayer hablaba con alguien que quiero mucho, que le decía que escoger los amigos es un arte, ¿no? Total. Y creo que escoger la gente con la que trabajas también. O sea, Spelllove es un chico de un barrio de Madrid que hacía rap, pero leía Lope de Vega. Entonces, claro. Eso cuando me habló de Lope de Vega dije, ah, espera. Y Casta es un tipo que te hace lo más moderno, pero luego le encanta Ramanino. Claro. Entonces, a mí me parece, todos los géneros, yo siempre he jugado mucho, he sido muy juguetón con los géneros. Total. Desde hace muchos años me ha gustado. O sea, la música urbana no es de ahora. La música urbana tiene más años que el hilo negro. Total. O sea, todo está inventado y nosotros hemos incursionado en todo tipo de música. Me ha gustado que la música no tenga puertas ni tenga cerrojos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que puedo trabajar en mil géneros, pero siempre tiene que tener calidad. Sí, yo creo que también quieres que por lo menos ese tema, por ejemplo, pueda sonar bien en un vinilo presionado y que tenga la mayor calidad. Que eso yo también le digo mucho a mis amigos productores y artistas. O sea, está muy bien la rapidez de la música. Está chévere que puedas tener la habilidad de sacar mil temas. Pero también va a llegar un momento que la gente va a escucharte, que va a querer escucharte en un vinilo o cualquier otro formato que requiere esa calidad. O sea, para ti eso veo que es lo más importante. A ver, yo creo que hay que cuidar la calidad del sonido, porque aunque ahora se escuche en un celular, cuando pase el tiempo nosotros no sabemos qué es lo que va a haber dentro de 10 años. Total. Yo he escuchado discos míos de hace 20 años, ahora, y menos mal que cuidamos. No, menos mal. Menos mal que cuidamos. Yo venía escuchando más y suena como que, o sea, es increíble pensar en eso, tener esa visión. Creo que hoy en día se está perdiendo mucho el no tener ese cuidado. Cualquier persona masteriza un tema, cualquier persona mezcla un tema, eso no es así. Nosotros me acuerdo de las primeras mezclas que hacíamos que en los estudios de grabación había los Yamaha de toda la vida y luego un speaker así, chiquitito, para escuchar. Ese era el ganador, yo creo. La mezcla ahí es donde tiene que, que hoy en día lo hacemos mucho oyendo al carro. A lo menos yo siempre trato de escuchar la mezcla en el carro de mi mujer, en el carro No, el carro es el sitio perfecto para escuchar música. Porque hay muchos que vienen con un sonido que no sirve y ahí, tú puedes ver, ah, mira, aquí me faltó este. Entonces, para mí la música es increíble, sobre todo cuando hablamos de letras. O sea, tengo aquí la frase favorita de mi canción, me enseñaste a pintar, algo así y por qué no me enseñaste los grises, dice. Eso es algo tuyo, es personal, es algo que tú viviste en ese momento que estabas en ese tema. ¿Cómo haces para sacar este tipo de fórmulas al momento de escribir tus canciones? Bueno, es que además en cosas como los colores, los grises son importantísimos. Total. En la vida también, ¿no? Las cosas que hay en medio de la euforia y del desengaño completo, ahí es donde está la belleza y donde está la vida y donde está lo que ocurre y donde pasan las cosas de verdad. Entonces, quizá en este mundo donde todo se mueve por extremos, incluso las emociones, tiene que ser todo muy bueno o si no se va todo al garete, yo creo que es muy importante hablar de los grises y tenerlo muy en cuenta. Y en la parte de tú hacer este video musical, que es una obra maestra, cuando lo vean van a saber qué estoy diciendo. Está Greg O'Reo, que también es un gran director, producción reciente estuvo, ¿verdad? ¿Cómo fue encontrar esa temática detrás de este video? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Bueno, había algunas metáforas visuales que teníamos claras, ¿no? La del agujero en el pecho, que es como yo sentí determinadas emociones en un momento exacto. Pero luego me di cuenta que había muchas metáforas que necesitaba alguien que pudiera expresarlas visualmente de una forma tan intensa como yo necesitaba de fuera. Porque hay muchos directores de video, pero hay mucha gente de publicidad que son muy buenos para unas cosas, pero para la poética visual, me parecía que Residente, en conjunto con Greg O'Reo, podían hacer un tándem perfecto. Porque tienen las... O sea, yo no quería que nada fuera cursi, que no se contara una historia paralela de tal, de las que se cuentan mil veces. Solo a alguien que realmente le gustara esa canción y que sintiera, y que supiera yo que ha vivido en ese lugar del pozo, ¿no? Y que ha visto los ojos directos al logo, a este pario, como René, o como... Sabía que podía expresarlo eso en un video y buscar esas metáforas. La metáfora favorita mía es ese momento que se explota el mundo, sabes que se fue todo, pero obviamente esa persona que está contigo es la que te causa la paz. Yo creo que en la vida, sobre todo a los músicos, necesitamos esos anclas. No sé si entiendes lo que digo, como que esas personas que sean amistades, sean familiares o sean una persona que amas, que te amarren, a pesar de que esté cayéndose el mundo, ¿no? Nosotros necesitamos un ancla precisamente porque somos un barco a la deriva. Total, totalmente. Mira, yo quería saber si esto es un adelanto de algún álbum que tienes. ¿Estás preparando algo ya...? Sí, el álbum está casi terminado. Ok. O sea, tengo algunos retoques que hacer, que ahora vamos a entrar al estudio para hacer. Pero el álbum es como un día cualquiera en la vida, ¿no? Hay de todo. Hay de todo este momento, ¿no? Yo quería que esta canción fuera la primera porque es un statement, es una forma de decir yo soy esto y a partir de esto soy también todo esto, ¿no? Y entonces hay muchas aristas y muchos matices dentro de todas las demás canciones que vienen dentro del disco. Algunas colaboraciones muy bellas, disfrutan mucho componiendo con otros artistas, con otra gente. Hay mucha emoción, mucha sensibilidad, pero también mucho swing. Hay mucho, ¿sabes? Hay momentos de, no sé. ¿Sabes que yo estuve con Shakira en el podcast y hablamos de la tortura, obviamente? No solamente de lo grandioso que fue el tema, pero si no te das cuenta que, y quiero tu feedback, que es el mismo que me dio ella, en ese tiempo las colaboraciones en Urbano no eran. No. O sea, es irónico ver que ustedes fueron como los pioneros de las colaboraciones. ¿Cómo tú crees que eso, ser in motion, despertó algo en el género musical? A ver, yo creo que todo está conectado y todo influye en lo que pasa, ¿no? Y definitivamente muchas de las cosas que hicimos, bueno, por supuesto ese tema que hicimos Shakira y yo, pero muchas de las cosas que hizo Shakira por su cuenta, muchas de las otras cosas que hice yo y otros artistas, pero creo que influyeron mucho en eso, ¿no? Claro. O sea, date cuenta que la tortura fue el primer tema de habla hispana que fue número uno en Estados Unidos. ¡Guau! En todo Estados Unidos, en la parte anglo y, o sea, fue un reventón muy grande. Pero además lo que te dices, ¿no? Lo del tema de la colaboración. Ajá. Y la verdad es que, bueno, ha sido meteórico todo lo que ha pasado después con la música aquí en este país. Porque el otro día yo decía precisamente eso, que no siempre fue tan fácil hacer música en español aquí. Para nada. O sea, cuando yo llegué aquí pisando fuerte, imagínate, son, o sea, para las radios le sonaba casi a punk. Total. ¿Sabes? Porque era como, no, tienes que hacer más la balada latinoamericana. Tradicional. Tradicional y tal. Entonces, ha sido un largo recorrido. Pero, ¿cómo ves que está ahorita parada la música latina en el mundo entero? ¿Cómo te vas a sentir? Está disparada, ¿no? Claro. Ahora hay que cuidar lo que hacemos y realmente creérnoslo también, ¿no? Porque hay una cierta sensación todavía de no terminar de creérnoslo del todo, ¿no? Y es importante creérnoslo y hacerlo bien, ¿sabes? Y, bueno, y sobre todo que no limitarnos a un género, sino... Nuestra música es riquísima. Tenemos tantas cosas que ofrecer. Yo creo que también en los otros mercados, por lo menos en el ángulo, ellos son diversos. Muy diversos. O sea, el hip hop, está el contento... Sí, pones a Billie Eilish y dices tú... ¿Sabes? Entonces, nosotros creo que podemos llegar a ese punto y creo que vamos a hacer ese punto, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento para Alejandro Sanz. Yo estoy muy contento de escuchar música nueva tuya, de verdad. Muchas gracias. Creo que eso va a poder hacer que eso pase, en mi opinión. Va a abrir también una nueva... Que para muchos muchachos que están ahorita haciendo música va a ser nuevo. Una nueva línea de música, de composición. Hay mucha inquietud entre los artistas nuevos por hacer cosas buenas y muy cuidadas. Total. Y en géneros que hasta ahora a lo mejor estaban un poquito menos de moda, ¿no? Súper. Alejandro, te voy a agradecer por tu tiempo, de verdad. Gracias a ti. Un placer hablar contigo de música. Un placer. Y saber que vienes con música nueva me hace muy contento, de verdad que sí. Muchas gracias. Encantado. Gali, La Música Podcast. Nos vemos.